El boxeador de 42 años Floyd Mayweather siempre ha sido foco de atención del deporte debido a que tiene un invicto de 50 victorias y 0 derrotas en su carrera y para algunos fanáticos el pugilista norteamericano se ha cuidado mucho en los últimos años con los rivales que ha elegido para sus encuentros por lo que siempre están pidiendo a Mayweather que le dé una revancha o a Manny Pacquiao o al Canelo Álvarez pero para Floyd eso parece no ser una opción viable Sin embargo el presidente de UFC Dana White reposteó dos publicaciones de Instagram del mismísimo Floyd Mayweather para anunciarnos que en 2020 volvería a los combates para dar otro gran espectáculo y para eso estamos aquí para darte cada detalle de la noticia y decir quien creemos que pueda ser el posible rival para el regreso de Floyd así que no te despegues porque vamos con la información La última vez que el norteamericano entró a un ring fue hace casi un año cuando se realizó la super pelea en Japón contra el kickboxer Tenjin Natsukawa donde Floyd se lució y venció al japonés en tan solo segundos desde aquella vez se había especulado que el pugilista norteamericano volvería contra Manny Pacquiao en una super revancha para la pelea del siglo pero eso nunca pasó Y lo más irónico es que hace tan solo unos pocos días a Manny se le entrevistó y se le preguntó sobre su regreso y esto respondió Tengo llamadas para volver al ring pero mi salud es mi riqueza El boxeo es un deporte muy brutal En los últimos años muchos boxeadores han muerto dentro de ese cuadrilátero Lo que nos hacía pensar que el regreso para Mike Weather Jr. no era una opción Pero el día de ayer en su Instagram decidió postear dos imágenes La primera tenía un caption que decía Dana White y yo trabajando juntos de nuevo para traerle al mundo otro evento espectacular en 2020 Lo que hizo que las expectativas volaran por los cielos Pero estaba la incertidumbre si él solo organizaría junto a Dana un evento en 2020 Y las dudas se despejaron en el siguiente post donde escribió Saldré del retiro en 2020 Y ahí sí, todos comenzamos a imaginar quién sería el próximo oponente de Floyd Claramente las especulaciones son aún mayores Sabiendo que Dana trabajará con Floyd para un evento el próximo año Lo más lógico es que haya un super crossover de boxeo y UFC como fue el Mike Weather contra McGregor Solo que esta vez no tenemos certeza de que McGregor sea el contrincante del pugilista Dando un poco mi opinión Creo que los rivales que podría tener Floyd esta vez estarían entre Javif y Conor Y quién sabe, si Moni tiene en mente esta vez mover más masas junto con Dana White Para poner las contiendas de boxeadores contra peleadores de UFC que tanto se han hablado Como lo son la de Canelo Álvarez contra Jorge Masvidal y la de Tyson Fury contra Steve Miosics Pero obviamente Mayweather sería el estelar del evento para llevarse la mayor cantidad de dinero Al final no sabemos qué será lo que ocurra en este magnoevento que nos prometieron Floyd Mayweather y Dana White Pero lo que sí reconocemos es que cuando llegue a anunciarse quienes participarán en el mismo Las expectativas subirán a los cielos rápidamente Eso sí, tenlo por seguro que aquí en MMA Adictos estaremos informando cada detalle que ocurra de este eventazo que se viene para el 2020 ¿Tú quién crees que enfrente a Floyd? Comenta abajo para crear un sano debate Hasta aquí esta noticia de hoy Si te gustó el video dale like y compártelo con más fanáticos Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que cada que suba un video te lo avise Sin ser más que decir nos vemos hasta una próxima ocasión Amigos adictos al MMA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!